Me he olvidado que quedamos como amigos chiquititas, solo Romero Que estoy perdiendo la memoria por tu culpa Se me ha olvidado que dejaste de quererme Tú me dejaste estar y no vas a la deriva Si no regresas yo que voy a enloquecerme Que no recuerdas que dijiste que me amabas Que me adorabas y que yo era tu bebé Ahora resulta que estabas equivocada Y por tu culpa estoy perdiendo la cabeza ¡Viva, que me gusta el lleno! ¡Se me ha olvidado! Cuando te encuentro me voy corriendo a la tarde Pero al llegar tu bebé está rebeldido Lo siento mucho pero ya no puedo amarte Que no recuerdas que dijiste que me amabas Que me adorabas y que yo era tu bebé Ahora resulta que estabas equivocada Y por tu culpa estoy perdiendo la cabeza ¡Viva, que me adorabas y que yo era tu bebé! Se me ha olvidado que quedamos como amigos Y como amigos no te encuentro me voy corriendo a la tarde Pero al llegar tu bebé está rebeldido Lo siento mucho pero ya no puedo amarte Lo siento mucho pero ya no puedo amarte ¡Viva, que me adorabas y que yo era tu bebé! ¡Viva, que me adorabas! ¡Viva, que me adorabas y que yo era tu bebé! Gracias por ver el video